Buenas noches. Buenas. Buenas, don Pepe. Muy feliz año. Todavía no son las dos. De malas como siempre. ¿Qué vale, Chucho? ¿Qué vale, Pepsi-Cola? ¿Qué tal te fue a noche con el viejo de la imprenta, eh? Ay, ¿ya supiste qué mundo está en las últimas manos? Pero si hace un rato estuvo tocando. Por cierto, que el atacón se lo llevó bien ahogado. Dice Modesto que se lo encontró en el tornillo ya muy malo. ¿Verdad, Modesto? Sí, tuve que traerlo. Dicen que tiene una hija muy bien casada. Le pregunté que si quería que la llamara. ¿Y qué dijo? No quiso. ¿Para qué? ¿Pero por qué no quiso? Dijo que no tenía objeto. Claro, con la vida que llevaba. ¿Qué llevaba? Bueno, que lleva. Pura borrachera. ¿Y eso qué tiene? ¿Qué hija querría ver a un padre así? Cualquiera. Bueno, ni tan cualquiera. ¿Y qué más sucedió? El atacón se lo subió a su cuarto. Hace un rato subí a verla para cobrarle unas medias y me dijo que lo obligó a confesarse. ¿Y cómo le hizo? Pues como ya estaba algo tomada, no pudo explicarse bien. ¿Tomada? Ya sabes. Dice que tomó para darse ánimos hasta verlo acabar. Palabra que es a toda máquina el atacón. Él dijo que no tenía remedio, que lo dejáramos morir tranquilo. ¡Otro ajenjo! ¿Camarero? ¡Voy! ¿Camarero? ¿Y esta qué se trae? Ya llegó esa vieja. Sírvele tu modesto. ¿Y tú, Chucho, qué esperas para ir a hablarle a la señora? Voy, don Pepe. ¿Le decimos lo de mundo? ¿A quién? ¿A la siempre viva? ¿Para qué? Parece que eran muy amigos y hasta dicen que hace tiempo. Uh, pues hará mucho tiempo. ¿Más? Chucho, por ahí le hablas a Domitilo para que venga a tocar el piano. Debes estar ahí enfrente, en su cuarto, acostado todavía. Voy. Díselo tú. Yo no, me caes regorza. Pero... ¡Chucho! Regreso luego. Un rom, por favor. ¿Derecho? Sí, doble. Cóbrate. Oye, Pessy, ¿no le hará falta algo al pianista? ¿Amundo? Pues no sé. ¿Por qué? No, por nada. Luego cuando llegue la señora me daré una vuelta. Oiga, don Pepe, si usted no es tan malo, ¿para qué le gusta hacerse? Vaya, vaya. ¿Quieres otro? ¿Por su cuenta? ¡Claro! ¿A poco va a proponerme dormitorio? ¡Ah, qué pésil! Buenas. Hola. ¿Qué hay, mamá? Ay, ¿y tú? Remar. Anoche no hice nada. Tú sí, ¿verdad? Regular. Ay, ojalá yo ahí se componga. Pero no hay nadie. Oye, gana la mera hora. Acuérdate. Ojalá. Porque tengo que comprar medicinas y están recaras. ¿Sigue malo tu niño? Dice el doctor que le pegó la anemia. ¿Qué es eso, mana? Debilidad. Pero si come bien. Mira quién llegó. ¿Quién? Hazte disimulada, platícame. El ojitos. Platícame. ¿Sigue enojado? Ese te delicado, ya lo conoces. Anoche nomás porque no le di su diario me pegó. Yo no sé cómo te dejas. Pues qué quieres. ¿Estás apasionada? Pues, ¿para qué te miento? Sí. ¿Oresto? Una cuba, tú. ¿Invitas? Una, sí. Una cuba. Ahí está la méndiga de la jarocha. ¿Qué crees lo que me hizo anoche? ¿Qué? Pues, ni un papiro vale. Pero hoy voy a castigarle. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Pues, desde hace días te noto raro. Como si... ¿Cómo si qué? Pues, como si te hubieras enamorado. ¿Y yo? Si ya ni platicas con los cuates, ya hasta te emborrachas tú solo. ¿Por qué? Así soy yo. No, mano. Si tú tienes mucha categoría y puedes hacer lo que tú quieras. Eso ni quién te lo discute. Entonces. No, nada. ¿Están listos aquellos para lo de mañana? Derechos. Tú mandas. Les explicaste bien todo. Oye, no habrá mucho peligro. ¿Tienes miedo? Contigo, Nero. ¿Dónde eres tú? Otro perno y un tequila. Esta se la va a poner negra. Pero como haga escándalo, la mando a... Un ron doble, don Pepe. ¿Te vas a emborrachar tan temprano? Para terminar alegre el año. Allá tú. Por fin regresaste. ¿Qué dijo la señora? Parece que ya anda algo alegre. ¿Y me dijo que...? ¿Lo digo? Dilo. Pues me dijo que se fuera usted mucho para la... Bueno, mejor me lo imagino. ¿Qué dijo de la sidra? Que ya la traerá cuando quiera. Y que si no la trae, también que se fuera usted. Sí, he entendido. Después de todo, ¿qué me importa? Es un negocio. Y domitilo. Que nomás se levantaba y venía para acá, don Pepe. Bueno. Estoy pensando. ¿Qué? No creas. Siempre me da no sé qué. No decirle a la siempre, viva lo de mundo. ¿Quieres que yo se lo diga? No, espérate. Un perico. ¿Un perico? ¡Me lo apunta! Buenas noches, diputado. Yo, tú. ¡Ojo, pero si esto está de cierto, hombre! ¿Pues no decías que era todo dar? Vámonos a la... Ten paciencia. A las doce se pone bueno, ya verás. Ojalá. Porque traigo ganas de divertirme. ¡Ay, joder! Bueno, ¿y cómo te alesafaste a tu vieja? Ah, pues le dije que teníamos sesión extraordinaria en la cámara. ¡Qué bárbaro! A estas horas y a último del año. Está acostumbrada, hombre. Pero te creí yo. Pero tú crees que alguien nos cree a nosotros. Ni el pueblo, Manu. Ni el pueblo. Ni el pueblo. ¿Te gusta? ¿Quién? No te hagas. La penas. Oye, Bridge. Es cierto que un día que invitaste a la penas a tomar contigo se apretó. ¿Conmigo? Bueno, eso me dijeron. Pero yo no lo creí. ¿Por qué? Pues porque sería la primera que se te negara. Tendría algo de raro, ¿no? Contigo sí. ¿Por qué? Pues de todas se te rinden. Y sabes una cosa. Cuando todavía no éramos cuatitos, me daba coraje. ¿Por qué? Pues yo decía, bueno, pues que le verán las viejas a este. Bueno, claro que lo importante es lo que tú tienes. Categoría, personalidad, como dice la señora. ¿La señora? La dueña. Oye, ha de haber sido guapa, ¿no crees? Lo mejor. Y se me hace que no le caes tan mal. Puede ser. Oh, bueno, mano, si no quieres hablar, yo me largo otra vez. Como quieras. En una tarde de duro, un buen monstruo vitorear. Lo dicho, ya empezó la verbena. Con su capote de luces. Y me dijo, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? Es que lo bordaras tú, guapa. 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 ¿Quién me dijo guapa? Yo, preciosa. Déjala, es muy latosa. Espérate, no estés fregando. ¿Quieres tomar una copa conmigo? ¿Una copa? Ajá. Bueno, pero, ¿quién es usted? Yo. Tu nieto, preciosa. ¡Ay, usted indica, la más vieja de tu casa! Eso no me lo dice a mí ninguna vieja. ¡Déjala, Manuel! ¡No! ¡Déjala! ¿Qué es usted, algo de la señora? Como si lo fuera. ¿Y sabe usted quién soy yo? Pues usted dirá quién es. ¡Vamos a verlo así! ¡Por favor, señores! ¡Por favor! Estamos a último del año. Vamos a otra parte. No haga caso, diputado. Sírveles a los señores lo que gusten por cuenta de la casa. Gracias, patrón. Mi nieto. Si quiera fuera. Mira, ya cálmate. Siempre viva, toma. O mejor te vas yendo, te lo advertí. ¡No me voy! Traje dinero para invitar a todos. ¡Pues a la próxima! ¡Déjala! Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? ¡No, hombre! ¡Nos quedamos! Si esto se va a poner de divertido. ¿Qué toman los señores? Lo mismo para nosotros. Ah, mira. Traele una copa a aquella. Quiero que brinde conmigo. ¿Yo? ¡Tú, brazabas! Pues tú te lo pierdes. ¡Tú, brazabas!